Tiempo de Conocer Tiempo de Conocer Tiempo de Conocer Cada universidad realiza diversas actividades. Estamos a fin de año y prácticamente les voy a mostrar lo que sucede. En la Universidad Gabriel René Moreno, en el mes de octubre, todos los alumnos de la parte de ciencia, de la parte tecnológica y de otras materias, se concentran para presentar todo lo aprendido bajo sus investigaciones, seguimiento y sobre todo planteamiento de trabajo y las novedades en lo que ellos han querido presentar, se concentran en una fecha llamada exposición. Tiempo de Conocer Tiempo de Conocer Tiempo de Conocer ¿Por qué consumir bebidas rehidratantes isotónicas? Porque al momento de realizar actividad física, durante o posterior a ella, el organismo pierde sales minerales esenciales para poder realizar un buen rendimiento. Por eso es que Kuwait al momento de realizar una actividad física es la mejor opción, porque rehidrata y repone a que ella sale el organismo después del ejercicio pierde. Nos tomó un mes de preparación. ¿Un mes de preparación? Sí. ¿Desde su borrador hasta su elaboración? De todo. ¿Desde su elaboración hasta que terminamos el proyecto? Curiosidad, lo que me estás mostrando es una maqueta en lo que en la actualidad existe o es lo que debe de existir? No, existe. Existe. El tratamiento es una laguna de sabor. Una laguna de sabor. Hay que resaltar aquí, que en Santa Cruz es el tratamiento natural que se le hace a las aguas residuales de domicilio, que no existe esto en otros países, ya que estas aguas son tratadas naturalmente. En este, en el primer caso, sería con los microorganismos que utilizan el oxígeno en la capa inferior para biodegradar la materia orgánica. Y ya en un segundo plano, hemos querido mostrar aquí una fase, otra fase, pero en Zahuapá, como usted entenderá, son bastantes lagunas. Son inmensas las lagunas y habrán ahí como... La agregación del jabón a partir de aceite reciclado, le vamos a buscar un procedimiento muy fácil de hacer. Normalmente utilizamos tres cosas que es el aceite reciclado, el agua, y el hidróxido de sodio. Ustedes se preguntaron por qué estoy presentando esto lo que es la pintura, ¿no? ¿Qué de cosas le llama la atención? Estos jóvenes son los que están presentando su pintura ecológica, ¿no? Después de la tempera, la semifera, la semifera. Ella va a decir algo que me parece, una cosa chiquita. ¿Qué es esto? Leche. Leche. Esta es una pintura a base de leche. Leche. O sea que, ¿a lo dicho lo haces? La acido. La acido picamos con ácido acético y para precipitar la caseína, luego se lo filtra y se lo seca. La pintura, que es la fécula de maíz, es la que le da la glucosa a la pintura. Oye, ¿y esto, digamos, ya es tóxico para leche? No. ¿Hay un bebito sin querer? Sí, sí, es la fécula de maíz. ¿Qué es lo que dice? Nada, no. ¿Y este fue el humo a cora? Eso fue lo que me dijo. ¿Y después de esto? Una vez mezclado ya todo, se le agregan los colorantes naturales. Nosotros utilizamos los colorantes naturales para obtener las pinturas ecológicas. Los colorantes naturales obtenemos los colorantes de las tortas para hacer tortas. Lo que hay en el material de la Marcena se incluye. Cosa que son, o sea, los colorantes de las tortas son incluso hasta comestibles. O sea, no son para nada dañinos al peño de la comida. Quiere decir que si yo me quedo, no me acuerdo nada. No, no. Vamos a decir, no sé. No, no. Este es de coco. Me pasa que no tiene esta tortita. Se parece a la mostaza, pero así, esas mostazas almas. No tiene saborizante, como dice. Y sí, es difícil. Tres, dos, uno. Ya, ya. Bueno, en otro sitio de la Universidad Gabriel y René Moreno, estoy justamente en la parte de salud. Eso es lo que está bien. Ya voy a preguntar esto. ¿Qué es este sector? Prácticamente estos, los alumnos han sido los que se preparan. Ellos trabajan, les fundan, ven el tema, les presentan al de tu profesor. Esto es lo que vamos a hacer, comenzar a crecer. Y si está todo concreto, le da el gusto bueno, para que comence a tener, a tener, a tener. Por ejemplo, digamos, este tipo de recorros para el de tu visitante. Algunos tips de información. Ya, personas, de los mismos alumnos que se capacitan como grandes expositores, presentan este tipo de decorado de información, digamos, esos tipos de paulbana, le ponen globo, le ponen plata. Y justamente es lo que, cuando ya ha pasado, una persona, porque la gente es así, están en un sitio, ya hay de otro. Lo que sí, lo que llama la atención es el desarrollo y el desempeño de los mismos alumnos. La iniciativa de ellos. No sé si lo hacen por nota, no lo sé. Pero también lo único que hacen es cuánto ellos han aprendido y qué es lo que demuestran a sus profesores lo poco que ellos han asimilado. Y obviamente, esto no solamente es para la misma ciudadela. Se puede decir que vienen personas de otro sitio, que vienen acá a ver qué es lo que están presentando, qué es lo que han investigado y qué es lo que están por desarrollar. El Alzheimer es un trastorno neurológico degenerativo, progresivo e irrevencible. Es decir, que no puede volver atrás, tampoco se puede solucionar. Tiene tres etapas, lo que es la inicial, la intermedia y la avanzada. Estos productos, aunque ustedes no lo crean, son hechos por ellas mismas. Todo es artesanal, ¿no? La forma del acabado, todo es magnífico. Diga por eso. El acabado, el diseño, ellas mismas lo han diseñado, lo han presentado. Y aquí estamos hablando lo que es el mate, ¿no? Tenemos el mate cola de caballo, el que dice mate natural boldo. Lo están presentando. Mate de zanahoria. Prácticamente, esto es lo que la expociencia presenta. La creatividad por medio, la investigación por otro, y prácticamente su presentación y desenvolvimiento ante personas que quieren conocer qué es lo que hacen ellas, qué es lo que hacen ellos y qué es lo que presenta la universidad. Gracias. Gracias. Esta es una maqueta de lo que es el calentado de agua, ¿no? El calentado. Y si uno dice si existe, existe. Lo voy a poner acá. Ahí está. ¿Qué viene a ser esa cosa cuadrada? Sí, ese es. Bueno, en sí lo que tratamos de demostrar es que sí se pueden trabajar con nuevas tecnologías, en especial en Bolivia, y tratamos de implementar cosas que sean capaces de ser autosustentables y no dañar al planeta, que es nuestra principal finalidad aquí. Caminando, digamos, por otros sitios y viendo a los jóvenes, la expociencia viene a ser eso, no es todo, es una, tiene, yo le puedo determinar tres cosas. Uno, la integración de los alumnos, que prácticamente ellos van a coger un tema, una materia, algo, que van a... Dos, es el reto de hacerlo contra el tiempo. Tienen dos meses o dos semanas, dependiendo de su elaboración, al reto que van a hacer. Y tres, el desenvolvimiento de ellos mismos ante personas extrañas, que vienen aquí a ver esta creatividad que solamente sucede una vez al año, en ver su desarrollo, su investigación, su creatividad y sobre todo su dote empresarial, así que puede... Hay otros que ya apuntan a ser empresarios, de algo novedoso que ellos piensan y creen que es lo correcto. Y hay otros que apuntan a ser una aportación a la tecnología en el mundo que nos rodea. Así es. Este proceso proviene de la extracción de la resina del pino, de esta resina del pino se la obtiene de la corteza del árbol del pino. Esta, esta... Bueno, ya es todo. Si nadie me ve, yo voy a ir hasta ahí. Bueno, que dice, suelo presionar auto-autorizado. Sí. Pero, ¿sabes? Uno no puede entrar así nada más, yo pienso que... No sé si la cámara me lo va a permitir. Me dicen que según cada forma hay que usar eso, no sé por qué. Y también hay que usar casco y demás. Yo, en unos minutos que ven ahí, que salen de aquí del laboratorio, la se inquieta me va a explicar por qué hay que usar estos mandiles y tantas cosas, porque pienso, ¿no?, que en cada laboratorio tiene su propio nombre. ¿Tiene que contar un estudiante con mandil, patalón largo, zapatos apropiados cerrados, casco, en caso de algún accidente, usar si es que va a usar algún ácido fuerte, los lentes también para evitar algunas aplicaduras? Ahora, una preguntita, ya rompiendo el esquema de tu explicación. ¿En todo laboratorio tiene que vestir así o prácticamente esto es para supuestos casos? Sí, es para otro caso, porque en este laboratorio hace un análisis de suelo, de lagos, o sí o sí tiene que ingresar así, en este laboratorio. Salud. Ahí, macerando con levadura y agua, de ahí se sale el exiliado, y ese exiliado se lo pasa a una destiladora. Esa destiladora lo destila y se obtiene el biotanol, porque su punto de abolición es menor que el del agua, entonces se obtiene el biotanol, que sirve como combustible para hacer que se le hagan al agua. ¿Y cuánto dura todo ese proceso desde su...? Desde que se le descoge la basura hasta que se sale el biotanol. Bueno, eso dura de 20, es todo un día, es todo un día, porque en el que más se tarda es en recoger la basura y también en esperar el biotanol. Bueno, hay que traería. ¡Bingo! ¡Ale! Y bueno, lo que están haciendo los estudiantes es poner todo lo que la carrera hace, ¿no? Dentro de lo que es el campo de acción de la carrera de construcciones civiles está, por ejemplo, el ejecutar todos los diseños, digamos, que se hacen de obras civiles, por ejemplo, sistemas de agua potable, redes de alcantarillado, estamos hablando de carreteras, estamos hablando de edificios, organizaciones. Entonces, para poder ejecutar esa obra requieren control de calidad, y el control de calidad consiste, obviamente, en hacer con equipo. Y en el caso específico de esta, en esta ocasión, es topografía, ver, por ejemplo, los niveles, ver el tema del replanteo, por ejemplo, mediante el uso del cadulito o de la estación total, ¿no? En el caso de la parte tomográfica. En el caso de la parte tomográfica. En el caso. En el caso de la parte tomográfica. En el caso de la parte tomográfica. En el caso de la parte tomográfica. La verdad yo me va a interesar saber que llevamos inglés técnico por lo menos tres, tampoco es una foto de verdad. Bueno, la verdad es que yo quiero despedir el programa, no sin antes felicitar a cada muchacho, a cada integrante, sobre todo a los profesores que han tenido la paciencia de estar detrás de ellos, orientándolos, y por ahí más o menos me han contado que les ha costado, digamos, horas, descanso y tantas cosas, porque prácticamente la paciencia es eso, es un reto contra ellos mismos, es un reto de dar lo mejor, hizo todo, eso, su creatividad. Yo prácticamente estoy muy contento, todos los stands son muy buenos, ya no hay, digamos, una cosa que uno le gusta, no, son muy buenos. Y dice, prácticamente yo me estoy despidiendo, no sin antes, sí, puede preparar por favor, sabor, que pueda irse regratado, en un largo día, voy a hacer un brindis, ecológico, se puede decir. Sabor uro. Si yo fuese el dueño del juego, dice, para la calor, pruebe, cuello, 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 cuello. Bueno, eso es una, un salud para todos, salud para todos, vamos a ver. Muy rico. Muy rico. Yo prácticamente, vamos a despedir el programa, yo la verdad, yo estoy muy contento, porque esto, el grupo de personas, a cada uno, por mí me gustaría que estén todos, pero no pueden interrumpir aquí a la cámara. Pero lo que sí yo le digo, no, que sí como ellos, todos los grupos presentan buena actividad, yo prácticamente, yo, de su parte, no es fuerte. Pero ya no ponían mis años. Soy Chalo a Silva, y esto fue el tiempo de conozco. Vamos a despedir. Gracias. 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 Gracias.